Pero entonces, Milagros Maraví, ¿iba a la salita del cine a hablar con Montesinos de derechos humanos? Claro, iba sobre corrupción, porque el caso Chesty era una denuncia por corrupción. Y luego iba a hablar sobre el caso Leonor La Rosa. Entonces yo le... Era un caso de derechos humanos. Claro. Y yo le repregunto y le digo, bueno, pero no era el canal correcto, porque el principal denunciado era Vladimir Montesinos. Entonces iban y se reunían para recibir observaciones y recomendaciones de quien estaba involucrado. Y ella se reafirma y dice que, bueno, Fujimori les había pedido que lo hagan, ¿no? Pues hasta ahí podría entenderse cuál fue su papel. Sin embargo, ella cobró esta cantidad de dinero, no sabemos bien de qué planilla, pero no logró nada. Porque finalmente el Perú fue echado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violador de los derechos humanos. En realidad el Perú quería salirse de ahí, no el Perú. Fujimori y Montesinos querían retirar al Perú del sistema interamericano de derechos humanos, cosa imposible y cosa que nunca fue aceptada. Pero la imagen y la situación jurídica del país estaba por los suelos. Y luego, después del retorno a la democracia, casos como el chuponeo fueron comprobados y sentenciados. Casos como la cantuta, que también veían los miembros de esta comisión, fueron sentenciados. Y por último, Alberto Fujimori está preso por estos delitos a los derechos humanos.